Hoy vamos a estudiar la combinación de la F con la R y las diferentes vocales. La F con la R más las diferentes vocales. La F con la R y la A suena frá. Y tenemos como ejemplos frasco y fracción. La F con la R y la A suena fré. Y tenemos como ejemplo fregar. Freír. La F con la R y la A suena frí. Y tenemos como ejemplo frito. Y frío. La F con la R y la A suena fró. Y tenemos como ejemplo frotar. Y otro ejemplo es frontera. La F con la R y la U suena frú. Y tenemos como ejemplo fruta. Y fruncir. Vamos a repetirlas. Frasco. Fracción. Fregar. Freír. Frito. Frío. Frotar. Frontera. Fruta. Fruncir. Fruncir.